Inmediatamente el señor Bello, pues se dio cuenta, por lo medio, que teníamos la carencia de la goma de la ambulancia, inmediatamente ya me llamó, se puso en contacto con él y donó, seguido, una goma. Nosotros decimos orgullosos y le damos la gracia de manera pública, que ya lo no es de manera personal con él, pero al igual que él, también hablamos con el pelotero que es el martes, también se comprometió que nos va a ayudar. Maribelé habló con Miguel, que dice la tarántula, también se comprometió que iba a aportar también otra goma. El ayuntamiento, a través del tesoro de los Santos, también nos va a ayudar con 20 mil pesos para completar los 36 mil pesos, que cuesta las 6 gomas de la ambulancia.